El sonidero de Ciudad Cuauhtémoc en Catepec En la rueda de la cumbia me gozaba con emociones Enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones Enamorando estaba yo y conquistando corazones Enamorando y gozando corazones Toda la mano de Chico Nauta Hoy estamos con el pofoxísimo Combo Nuevo y el Cusco El Cusco de la Ciudad del Futuro Desde la Zeta, sonido estelar del Chicho de la Calle Los tambores se quejaban y los pitos hoyos Los tambores se quejaban y los pitos hoyos Esos famosos de Can White Me escuchaba de sentimiento y un caballo El negro que la escuchaba de sentimiento y lloraba Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Ya viene sensación barrando Enamorando estaba yo y conquistando corazones El 100% que buena y Zeta Enamorando y conquistando corazones Ya nos acompaña el famoso Diez Pobos Toda la banda de Chico Nauta Un día, un día y algo Jokers Boys Hoy con la voz de huevos Jokers Boys Los tambores se quejaban y los pitos hoyosaban Los tambores se quejaban y los pitos hoyosaban Y un negro que la escuchaba de sentimiento y lloraba Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo y conquistando corazones Enamorando estaba yo Toda la banda de Chico Nauta, si señor Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Y ahora se acompaña el ángel Toda la banda de Sinagüe De cumbia Cumbia y amor de sabroso Toda la banda de Santa Julia Cumbia, cumbia Y ahora se acompaña la barracuda Dame monitor pa' mi Y ahora se acompaña mi carnal Eres el famosísimo Fernando Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Eres el famosísimo Panda El espadrino de Coraza Eras El secumbia Cumbia y amor Que sabroso Y ahora se acompaña la gente de sonido La Barracuda Acá Se va Desde la Z Sonido estelar Del chillo de la calle El Cusco Que es que Don Cusco Toda la mano de Santa Julia Se va Enamorando Y conquistando corazones Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enascando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Tema de cumbia dedicado para mis canales de Santa Julia Toda la gente del lago Si lo ven Y toda la banda que está con nosotros En este bonito lugar Chivirre Ticomar Cumbia Sonido A huevo Cumbia Y empizca Dale bonito Pincheguillo Sao Miguel Albetito Toda la banda de Sensación Barranco Y ahora se acompaña Mar González Toda la banda del barrio de la Calavera Y el famosísimo Cusco Toda la banda del lago Si lo ven Toda la banda de Santa Julia Y ahora se acompaña Don Cusco Sonido Combo Estrella Miguel Albetito Dile bonito Sao Enamorada Mujer Desde la Z Sonido Estelar Del chicho De la calle Y ahora se acompaña La gente Sonido Dimension 80 Ay Mujer Mujer Toda la banda de Sensación Barranco Toda la banda A huevo Ya viene Majestic Ya viene Majestic Eres el famosísimo Esteban Esteban Majestic La voz Es la perra Longanicera Mi amor Vámonos a la tiendita Del sabor Y ahora se con el famoso pata gusano Siempre con el pinche guillo de la calle Mujer De Guine Pizca Mujer Enamorada Muy enamorada Chavita desde cama Mujer Estás enamorada Toda la banda de los niños sin amor Mujer Mujer Toda la banda de Catepec Sí señor Que bonita consola Perro Chavita Chavita Mujer Tainito desde cama Ya llegó mi canal Esteban Él es Majestic La voz Estamos con el combo nuevo Estás enamorada Muy enamorada Mi amigo Dale bonito pinche guillo Mujer La voz Mujer 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 Gracias por ver el video.